Al Monaco Joy le gustaban los caballos finos y hacer alarde de sus dotes de jinete. Noticias Uno consiguió hace un tiempo una imagen que muestra esa faceta del extinto cabecilla. Carolina María. María Cristina, ese gusto por los caballos y su casa de lujo en la zona de distensión muestra la gran vida que en algún momento se dio el jefe militar de las FARC. Al mejor estilo de los grandes capos de la mafia, los gustos de Jorge Briseño eran extravagantes. Pasaban por las camionetas, el whisky de marca y hasta la comida exótica. Pero lo que más llamaba la atención era su pasión por los caballos de paso fino. Jojoy disfrutaba mostrándole a sus subalternos sus destrezas para montar ejemplares pura sangre al ritmo de corridos. El 15 de agosto de 2005, Noticias Uno reveló estas imágenes del centro recreacional de Jojoy. Allí se ve como los miembros de su escolta disfrutaban de las fiestas que él mismo preparaba. Ebrio, desarmado y montado en su caballo, así pasaba los días de descanso el guerrillero en San Vicente del Caguán. La revolución cubana porque es hermana gemela de la lucha colombiana. Con el video, el ejército también encontró los parlantes, la consola y las plantas digitales de la orquesta La Voz de la Resistencia, que amenizaba los bailes de Jojo. Durante la zona de despeje siempre apareció montado en gigantescas camionetas 4x4 último modelo. En esa época, la que fue su casa en el Caguán estaba dotada con las más excéntricas comodidades, entre las que se encontraba el aire acondicionado y un exclusivo menú, del cual prefería casi siempre la paella. El mono Jojo pasó de tener un hospital móvil de campaña y miles de lujos que eran exclusivos de los altos mandos de la guerrilla a cargar sus medicamentos para la diabetes que él mismo se aplicaba y a vivir escondido en cuevas como la que lo vio morir el pasado 22 de septiembre.